Es una edición que es la última que vamos a realizar en el año. Siempre hacemos una edición al principio del año en la universidad y después se va recorriendo distintos lugares, escuelas, está también en la sociedad rural. Bueno, hay distintos lugares donde Fericambio se presenta. La edición que tenemos hoy es, bueno, estamos trabajando mucho con productores que muchos años vienen laburando con nosotros, que presentan distintas variedades de productos, lo que es los envasados de dulce, el tema de plantas, el tema de stevia, el tema de un montón de otros productos como quesos, la presentación de huevos, el tema de aceites de oliva, distintos productos regionales. Y bueno, esta edición en particular lo que tiene es que es un momento muy interesante para estar rescatando lo que es el trabajo colectivo, el trabajo conjunto, que vienen haciendo mucho tiempo varias instituciones, como el INTA, que siempre se pone a cargo de este evento, la Municipalidad de Río Cuarto, el tema de la provincia, también trabaja la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la Facultad de Arronomía Veterinaria, estamos nosotros también con el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, y bueno, y están los productores que en un tiempo para acá se vienen organizando en distintas formas, hay formas que han tomado ya como cooperativas, se están presentando muchos proyectos, y mucha parte de los que están acá han recibido proyectos del Estado para llevar adelante y mejorar sus producciones, también hemos recibido para mejorar esta feria, y bueno, lo que estamos pregonando acá es demostrar que se puede emprender algunas cuestiones, hacer algunos trabajos, que la agricultura familiar es una economía, si bien no es la economía predominante en este momento, pero que genera muchos puestos de trabajo, genera que la familia pueda desarrollar su vida a través del trabajo con la tierra, con el trabajo y agregar valor a un montón de materias primas y generar un circuito que nosotros creemos que es importante, es donde los productores puedan venir a comercializar directamente su producto a la comunidad, y acá, bueno, estamos en la comunidad universitaria, pero también estamos invitando a toda la ciudad y al Gran Río Cuarto para que lleguen. También hay instituciones educativas que están participando, hay dos o tres escuelas, también el vivero de la universidad que van a venir, hay un montón de instituciones, aparte de las que organizamos, y aparte de los productores que participan. Gracias.